me puedes mandar otra vez las propuestas de mis participantes si eres tan amable y bueno pues ya estoy ok muchas gracias veo que si están participando eso me parece perfecto estimado Adrián excelente muchas gracias Ana muchas gracias Adrián muchas gracias por tu propuesta y ya tengo Eric Eric no me podía faltar por supuesto muy bien excelente este Rigo nos está haciendo favor de mandarnos su propuesta muchas gracias ok y ahorita lo revisamos no crean que se trata nada más de de que lo resuelvan y ya no la cosa es aprender acuérdense que estamos tratando de hacer esto de la manera más dinámica posible para lo cual miren ya me están haciendo también favor de hacerme llegar este sus propuestas muchas gracias José Mario gracias Pati muchas gracias excelente excelente bien creo creo que ya hemos dado tiempo suficiente vamos a resolverlo de acuerdo vamos a resolverlo si hay dudas por favor con toda la confianza del mundo Ana está al pendiente de sus comentarios Amelie muchas gracias Amelie por tu propuesta muy amable ok gracias muy amable gracias Dani bien entonces este es nuestro caso práctico tenemos un sueldo mensual de 10 mil pesos y durante dos semanas de ese mes que una disculpa por cambiarle el número de la semana ya vimos que independientemente de los días en que se devenguen las horas extraordinarias se debe de contabilizar para la base grabable en su caso la base grabable del mes en que se pagan de acuerdo bien vamos a resolverlo juntos y ya les decía yo que aquí hay un tema ¿verdad? ya les decía yo que aquí tenemos un tema aquí vamos a llevar el control apagar el monto apagar y la base grabable primera semana primera semana Adrián ya me hizo favor de hacerme su propuesta gracias Adrián muy amable ahorita lo revisamos ok y ahorita vemos Adrián si tienes alguna duda con todo gusto lo analizamos ok bien entonces vamos a resolverlo juntos una base grabable aquí va a estar muy cortito bien horas dobles horas dobles horas triples no hay hora riesgo eh no te sé para que vean cómo los quiero condenadotes no hay hora riesgo vale veamos del día lunes acuérdense que tenemos dos limitantes tengo una limitante de horas por día y una limitante de veces por semana entonces el día lunes mi límite al día son tres horas están dentro del margen por lo tanto la hora del día lunes se considera doble del día martes son cuatro horas laboradas si bien es cierto he trabajado lunes y martes dos días de la semana en cuanto a veces por semana estoy dentro del límite pero como el día martes se elaboraron cuatro horas tres horas están dentro del límite de horas diarias y una hora de esas se considera triple ahora elaborado lunes martes y el miércoles elaborado tiempo extraordinario nuestro segundo límite estamos ya al margen de nuestras veces por semana todavía está dentro del límite ya estoy en el borde y además el día miércoles por no haber excedido de las tres horas diarias estas dos horas se consideran dobles horas dobles ahora ya trabajé lunes martes y miércoles el día jueves ya fue el cuarto día estoy rompiendo la segunda limitante para considerar que estoy elaborando dentro del margen de horas de veces por semana y por lo tanto del día jueves consideramos que la hora elaborada se debe de pagar triple el viernes no hay no hay tema y del día sábado y del día sábado bueno pues ya de facto rebasé las veces por semana y por lo tanto estas dos horas se consideran triples ok entonces son seis horas son seis horas dobles este monto lo voy a multiplicar por la cuota por hora y este a su vez lo voy a multiplicar por dos las horas dobles verdad ok y fueron cuatro horas triples voy a multiplicar las cuatro horas por la cuota por hora de cuarenta y uno sesenta y siete y esto lo multiplico por tres quinientos de acuerdo vale si hay dudas con todo gusto las resolvemos ahora por lo tanto por lo tanto primero vamos a resolver la primera pregunta ¿cuál sería el monto por pagar de cada semana de horas extras verdad horas dobles aquí le voy a poner primera semana horas dobles quinientos pesos horas triples quinientos pesos de acuerdo todavía no he no he determinado no hay problema José no hay problema Mario ahorita vemos ahorita vemos ok 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 si a ver nada más comentario Adrián Adrián si te percatas bueno comentábamos estoy de acuerdo que el criterio que me estás planteando ya lo habíamos discutido y yo decía señores la verdad es que tenemos dos jurisprudencias en sentidos distintos y bueno pues tu cálculo efectivamente de acuerdo a un segundo criterio sería razonable pero si checas por ejemplo el total de percepciones que tú pagas en el cálculo que me estás haciendo favor de hacerme llegar son ochocientos setenta y cinco y decíamos que el artículo dieciocho pues nos dice bueno en caso de duda aplica el criterio que más favorezca al trabajador y en este caso puede ser que no siempre el monto que estoy terminando por pagar en la primera semana son mil pesos entonces bueno habrá algunos laboristas que digan aplica el dieciocho págale un poco más al trabajador págale mil pesos en lugar de ochocientos setenta y cinco de acuerdo pero no es no es irracional tu cálculo para nada en absoluto ok 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 si hay dudas por favor ahí me comentan ok bien ahora vamos con la segunda semana en cuanto al monto primero hay que determinar el monto por pagar y luego nos peleamos con lo demás bien la segunda semana la segunda semana ah mira por ejemplo este adrián mario coincide con tu dato vale ok 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 ahí me van diciendo si hay alguna observación de acuerdo bien segunda semana segunda semana el día lunes acuérdense que la limitante es por semana entonces voy a empezar a contabilizar las veces por semana que puedo trabajar tiempo extraordinario para estar dentro del margen laboral para este efecto el día lunes no rebaso de las horas por día tampoco de las veces por semana es el primer día que laboro horas extras entonces las dos horas se consideran dobles del día martes nada más elaborado lunes el día martes llevo dos veces por semana y estas tres horas no exceden el límite de horas diarias y por lo tanto se consideran también dobles el miércoles no hay tema del día jueves estos son cuatro horas solo elaborado lunes martes el miércoles no elaboré el jueves ya estoy en el límite de veces por semana pero el jueves laboré cuatro horas estoy excediendo las horas por día por lo tanto las tres horas de el jueves son dobles y una es triple a partir del viernes y sábado ya todas se consideran triples ¿por qué? porque ya rebasé el límite de veces por semana ya lo laboré lunes martes jueves tres días y por lo tanto las horas del viernes y del sábado se consideran triples entonces son ocho horas dobles esto lo voy a multiplicar por la cuota por hora y a su vez esto lo multiplicaremos por dos de la segunda semana tengo tres horas triples esto lo voy a multiplicar tres horas por la cuota por hora y esto por tres entonces el monto por pagar le vamos a poner una sumatoria aquí son mil pesos y de la segunda semana el total a pagar mil cuarenta y uno entonces aquí le voy a sumar otros dos renglones para darle la respuesta número uno segunda semana segunda semana son horas dobles seiscientos sesenta y seis y horas triples trescientos setenta y cinco y bueno pues la suma mil pesitos de la primera semana mil pesitos y mil cuarenta y uno de la segunda este es el monto por pagar apenas estamos determinando el monto por pagar ok gracias 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 ok ok ahorita vemos que Adrián este por supuesto que tu cálculo lo podrías pelear no la cuestión es que ya sea las autoridades laborales o en su caso hasta tribunales coincidan con la aplicación de ese criterio que decíamos tenemos ahí jurisprudencia que que sostiene tu criterio no bien dudas en línea Ana por el momento no ok cualquier comentario con todo gusto a través del classroom inclusive sin ningún problema ok ro este ok ok ros muchas gracias ahorita vemos sin problema sin problema a ver vamos a ver gracias Alejandro ya decía donde andas Alex donde andas ok ok cualquier comentario con todo gusto eh ok 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 bien ok, si hay dudas con todo gusto, con todo el gusto del mundo Erika, si hay alguna duda, con todo gusto ah sí, claro, perdón Erika no lo había visto tu comentario, muchas gracias ah, Casandra ya estás aquí, muy bien, muy bien mira, este, Adrián por ejemplo, Casandra coincide con tu con tu procedimiento la cuestión es que decíamos que en el caso de la aplicación de la determinación pues, aplicando este criterio, verdad me determinaron 875 pesos para pagar y en cambio con este procedimiento se pagan mil pesos entonces, alguien invocaba hace un ratito el artículo 18 de la ley federal del trabajo y diría que con este criterio le estás pagando un poco más diría que es el más pálido ok Amelie ahorita vemos ok, ok, ok muy bien, ok gracias alguien ya vieron si hay dudas por favor con todo gusto eh bien todo bien todo clarísimo por favor si hay dudas muy bien muchas gracias por sus propuestas ok muchas muchas gracias por sus propuestas ahora ya que hemos determinado el monto por pagar cuál sería la base grabable mensual ok bueno ustedes ya saben que el sueldo mensual está grabado ¿no? los 10 mil pesos de sueldo ya está grabado no hay ausentismo lo ponemos en rojo y de la primera semana ahí está ¿no? me pasó lo mismo que jalé datos con la fórmula bien ahora ahora sabemos que de acuerdo al criterio que planteábamos en las primeras sesiones las horas triples exceden el límite de la ley federal del trabajo y por lo tanto va a ser grabable las horas triples efectivamente Ross están grabadas al 100% ahora de las horas dobles que están dentro del margen acuérdense la redacción de la fracción primera del artículo 93 de este de estas horas dobles el 50% nos dice el artículo 93 el 50% no se tiene que pagar el impuesto por la obtención de ese ingreso por lo tanto ¿verdad? por lo tanto los 250 el 50% ya está grabado de cajón ahora el otro 50% es susceptible de exención siempre y cuando sea menor que 5 veces el valor de la UMA 96 22 ¿verdad? gracias este Angélica 96 22 por 5 que son 481 ok ok ahora por lo tanto de las horas dobles el 50% por no exceder de 5 veces el valor de la UMA se considera exento vamos con la segunda semana y aquí es donde los voy a poner a pensar ok sabemos que las horas triples de cajón están grabadas el otro las horas dobles son susceptibles de exención solamente el 50 el 50% de este monto ya se considera grabado ¿verdad? el 50% el otro 50% es susceptible de exención pero aquí está la cuestión a ver voy a volver a repetir estas sumas para determinar el monto límite de 5 UMA tomando en cuenta por cada semana o por las dos semanas por las que estoy pagando las horas extras es decir es decir vuelvo a repetir este comparativo o sumo los 250 más los 333 y lo comparo contra las 5 UMA más adelante Rosa adelante permítame tantito Rigo adelante Rosa bueno en el artículo 93 actualmente dice por cada semana por cada semana de servicio excelente Rosa excelente eso es lo que yo quería que hicieran que leyeran yo quería que lo repasaran que lo leyeran efectivamente Rosa tengo que hacer este comparativo del 50% contra las 5 UMA por cada semana vale no se vale estar sumando el 50% de las horas dobles de cada semana y compararlo contra 5 UMA voy a rebasar en algún momento seguramente voy a rebasar entonces ciertamente Ross tiene toda la razón es correcto es correcto vale entonces vuelvo a repetir el 93 nos habla que ese límite es por semana y por lo tanto lo vuelvo a comparar el 50% de la segunda semana de las horas dobles lo vuelvo a comparar contra 5 veces el valor de la UMA y efectivamente como es menor a las 5 UMA este monto también se considera excel el otro 50 ya está grabado no lo exime el 93 fracción primera y por lo tanto ahorita determinamos nuestra base grabable este Rigo discúlpame y vas en la misma línea sí Nico precisamente de que es por semana pero me está surgiendo una duda y estoy entendiendo que de las horas dobles aplican lo de las 5 UMA y de las horas triples también aplicas la exención de 5 UMA o nada más en la doble no 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 porque no porque acuérdate el 5 50% se